Buenas, soy Zoe Arcaño, delegada sindical de CGT, aquí en la plantilla del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía. Hace cinco años y medio que trabajo aquí en el Grupo Parlamentario. Hoy se constituía la mesa de las elecciones sindicales y me presentaba, me iba a presentar como candidata con el apoyo de la sección sindical de CGT, que somos más de 20 compañeras, casi la totalidad de la plantilla. Y cuando he venido aquí hoy a mi puesto de trabajo, la persona que ha estado negociando todo este tiempo el conflicto laboral que tenemos aquí, las compañeras, me ha agarrado del brazo, bastante fuerte, tengo que decirlo, me ha sacado hacia adelante y me ha dicho que estaba despedida y que tenía el burofax, que todavía no tengo, pero que ya me han comunicado que lo tendré en algún lado. Y bueno, esto tiene que ver con un conflicto que ya lleva dos meses aproximadamente en el que veníamos negociando, porque se nos había comunicado que iba a haber una serie de despidos y que nosotras ya habíamos denunciado como un posible recubierto, que esperamos y espero que no se produzca y que el bloqueo que han intentado hacer hoy, que han hecho junto con comisiones obreras de las elecciones sindicales, no permita que haya ningún despido más de ninguna de mis compañeras.